En épocas donde las mujeres ya no se callan y deciden denunciar las cosas que sufrieron, Celeste Muriega, ex bailarina de Ricardo Ford, aprovechó su paso por online en NETTV para contar el drama que está viviendo. ¿Cómo estás después de la operación? Le preguntó Luis Piñeiro, conductor del ciclo. Fue muy difícil. Me tuve que operar porque se me encapsuló primero una Lola y después la otra. Es muy importante saber con quién se lo hacen y qué les ponen, respondió algo dubitativa la bailarina, que no quería entrar en ese terreno. No quiero hablar mucho de eso porque tengo el tema en la justicia. Esto nunca lo conté. Ya pasamos varias mediaciones y la otra parte nunca se presentó, explicó Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Ante la insistencia de los periodistas, Muriega agregó que, mi abogado no quiere que nombre al cirujano ni que hable del tema, porque quiero hacer bien las cosas. Además, la panelista Angie Balbiani se puso de su lado y le contó en primera persona su mala experiencia con un clínico que le cortó los conductos que le llevaban la leche materna a su bebé. Fue horrible. Junté todos los papeles para hacerle una acción legal y la mayoría de los abogados me decían que era muy difícil probar que fue el quien me operó, relató la amiga de Pampita. Ante esto, Celeste aclaró que cada cirujano tiene que tener una historia clínica tuya que dura 10 años. Yo me operé hace 5 y la historia clínica ya la secuestramos. Ahí tiene que figurar qué es lo que me pusieron, porque yo no lo sé. Nunca me dieron los papeles correspondientes. Celeste Muriega contó en online todo lo que pasó por una operación de lolas mal hechas. Captura TV y sostuvo que se acercó a ese cirujano porque, uno confía porque conoce que operó a otras chicas famosas, pero después te das cuenta que te hizo cualquier cosa. Eso no fue canje, sino que me lo pagó Ricardo Ford. Cabe recordar que en esa época, Celeste era una de las primeras bailarinas del mediático y también se habló de una relación sentimental entre ambos. Dolida por la situación, Muriega agregó que, lo que más me molesta es que el doctor no vino a ninguna de las dos mediaciones a dar la cara. No quise hablar de esto en los medios ni lo nombro por el aprecio que le tuve, él ya está informado y nunca respondió. Me siento defraudada porque no se hace cargo. La prótesis se encapsuló y el pectoral se me rompió en tres partes. Después empecé a perder la movilidad del brazo y no podía bailar ni siquiera la chacarera en la última temporada de Bien Argentino. Recordó, nos dimos cuenta de esto cuando me hice la operación que debía ser sencilla y al final duró como cuatro horas. Estaba todo encapsulado y la doctora no podía entender cómo podía seguir bailando así. Mi vida corrió riesgo y casi me quedo sin laburar más de lo que vivo. Por suerte me reconstruyeron el músculo y quedé perfecta. ¿Qué le dirías a este cirujano? Le preguntaron en el estudio. Que se haga cargo porque puso en riesgo mi vida. Tengo pruebas y testigos de lo que me puso. Esto fue hace seis años y fue mi primera y única operación. Después tuve que hacerme otras para corregir esto.